hola a todos amantes de lo natural en esta oportunidad vamos a estar hablando del jinkgo biloba árbol de los 40 escudos o nogal del japón es increíble como a veces ignoramos todo el potencial que hay detrás de la fitoterapia es decir el beneficio de las plantas en nuestra salud este árbol cuenta con un gran abanico de beneficios que conviene que conozcas en este vídeo te explicaré todo el potencial de esta auténtica planta medicinal y por supuesto cómo puedes usarla de forma segura propiedades las hojas poseen propiedades antioxidantes sus semillas cuentan con numerosas propiedades expectorantes por lo que es ampliamente usado para combatir catarros bronquitis e incluso ataques asmáticos sus hojas cuentan con propiedades que alivian o mejoran la circulación sanguínea inflamación de articulaciones algunos estudios sostienen que puede tener beneficios en el área neuronal mejorando la memoria sus hojas aportan alivio en inflamación de la vejiga candidiasis vaginal e incontinencia urinaria las semillas cuentan con propiedades antisépticas por lo que se suele usar para combatir infecciones y bacterias es beneficioso para quienes sufren de vértigos con todas las propiedades de esta planta tanto de sus semillas como de sus hojas podemos destacar variados beneficios para la salud a continuación te diré que padecimientos puedes tratar con esta planta combate trastornos circulatorios hay varias afecciones que pueden estar relacionados con un flujo de sangre tales como trombosis enfermedad arterial periférica entre otras los extractos sus hojas cuentan con propiedades que mejoran el flujo sanguínea de hecho se puede decir que sus propiedades medicinales se enfocan en luchar con los trastornos circulatorios alivia el dolor de piernas y articulaciones el dolor de las piernas no es una patología solo de personas mayores en realidad todos podemos enfrentarnos a molestias en las articulaciones quizás después de algún esfuerzo físico de acuerdo a algunas investigaciones las propiedades de esta planta puede aportar alivio a los calambres mejora la concentración y la memoria existen estudios en neurología que aseveran que al tomar por un tiempo esta planta aporta beneficios en el cerebro contribuyendo a una eficiente memoria de trabajo aún se está estudiando el efecto del jingo biloba para pacientes con demencia y si disminuye el riesgo de padecer alzheimer mejora el estado anímico es muy beneficioso para combatir la flema es reconocido por expertos en fitoterapia como un excelente expectorante aunque a esta planta de medicinal se le conceden muchos beneficios e incluso se le ha catalogado de planta milagrosa no hay una opinión unificada de sus beneficios esto se debe a que todavía se están haciendo estudios para comprobar su eficacia en todos los campos de salud al que se la relaciona es evidente que esta planta posee variados beneficios para la salud de hecho de acuerdo a algunos estudios puede ser fuente de prevención para problemas severos como la demencia desde luego aún faltan algunos estudios para comprobar el grado de eficacia en estos campos sin duda nos proporciona muchísimas ayudas te voy a resumir algunas de las más importantes para que puedas saber las ventajas y desventajas de esta planta medicinal es un aliado para combatir la ansiedad aporta beneficios a la memoria mejora el sistema circulatorio contribuye al alivio de articulaciones y calambres reduce vértigos y mareos es un producto muy seguro que se lleva utilizando durante muchos años desventajas y contraindicaciones pueden presentarse algunos efectos secundarios como náuseas vómitos y diarrea sin embargo estos efectos adversos no son muy comunes el 5 no se recomienda para menores de edad debido a que no hay estudios que evidencien sus efectos no puede ser ingerido por embarazadas o quienes están lactando todavía se están haciendo estudios para conocer los efectos de consumo en este tipo de pacientes puedes prepararlo añadiendo una cucharada de hoja de jingo a una taza o vaso de agua hirviendo en este modelo de infusión se pueden tomar hasta dos vasos o tazas al día idealmente se debe tomar antes de la comida si llegaste hasta acá es porque esta información fue de alto valor para ti solo me queda pedirte que te suscribas y le des un me gusta ya que de esta forma ayudarás a que este canal crezca compártelo con aquellas personas que les pueda resultar útil y comenta que otras propiedades le conoces a este gran árbol nos vemos en el próximo vídeo